Ven a ganar el show, el show Movistar, ven a jugarte y te divertirás Ven a disfrutar del increíble show Movistar este fin de semana con las mejores sorpresas y muchos beneficios para ti Jornadas médicas, concursos, dinámicas y muchos premios te esperan No te pierdas esta gran oportunidad de participar gracias al doble saldo a todas las redes, todos los días y en todas las recargas de Movistar ¡Acompáñanos! ¡Pásate a Movistar!